Hola, jueves 28 de diciembre, comenzamos nuevo vlog outfit of the day Sheen, pantalos de la Amazon, zapatos de Sheen también No me puse Crocs Si tuviera que describir yo, este sería como el look que yo me vestiría siempre Hoy vuelvo a tener un date conmigo misma, voy a salir conmigo misma Pero voy también en búsqueda de algo, de algo que me quiero comprar O sea, un trajecito que me quiero comprar, a ver si consigo específicamente el trajecito que ando buscando Y pues si no, pues no se compra, pero vamos a ver Y nada, espero que tengan un lindo día, donde quiera que me estén viendo Si es la primera vez que entras al canal, yo soy Lesslie del canal La Vida Sin Edición, bienvenido Hola amigos, este, nada, como les dije, empezando nuevo vlog No les hablé por el camino porque estaba hablando con una amiguita mía Este, y pues nada, llegué al Burlington, no sé si lo había, les llegué a mencionar Yo creo que sí, que en el vlog les llegué a mencionar que quería conseguirme un trajecito específico Si no encuentro específicamente lo que estoy buscando, bueno, no sé si algo aparezca Pero realmente estoy buscando un trajecito que no sé si lo vais a encontrar, ojalá y sí Este, y bueno, que voy a hacer de todo un poco Para tratar de, de, de ver, verdad, que consigo, que logro Tengo que ir a la farmacia, tengo que comprarle comidita a Draco Que está con muy poquitita comida O sea, le queda, pero le queda poquita Y como yo sé que vienen estos días ahora de despedida de año y todo eso Pues va a ser un poco más difícil Espero que al sitio que voy a entrar, la haya Porque fue que mi esposo fue a Walmart Allí la podía conseguir y lo olvidó Entonces yo espero que en este otro sitio, acá en Vega Baja Porque no voy para toda baja Al Walmart, a donde él fue A ver si encuentro la comidita de Draquito Entonces, nada, deseándoles un día bonita Así que nos vemos hasta ahorita Vamos al Burlington Suavecito, porque tengo esta pierna grave En otros temas, amigos Ustedes saben que me caí Y no encuentro mi bastón O sea, no encuentro mi bastón Y entonces cuando yo tengo el lesión en el muñón Pues con el bastón me ayuda para poder caminar Y no lo encuentro No sé, como hace ratito que no lo usaba Porque tenía lo del dedo fracturado No sé, tengo que buscarlo con más calma Es inevitable Parar, para mirar a ver qué perfumitos quedan por aquí o llegaron Pero obviamente no me voy a ir a ninguno Porque tengo muchos que gastar Pero bueno Qué mona, qué bonita Pero no Tienen estos seis sets de Philosophy Que no sé en qué precio están 20 dólares También Tienen este otro Este es de Shampoo Bath and Shower Girl Todo en uno Y en la derecha Body Lotion Capitalismo No se acabó de la Navidad Ya estamos con San Valentín Hay carteritas Mira estos funny bags Esta me gusta, qué mona Aunque se ve, no sé, medio rarita Pero yo sé que yo no podría porque Yo soy de carteras grandes Este, me gustaría algún día Poder ser de las personas que llevan carteras pequeñas Pero para una ocasión especial Pero para una ocasión especial sí Pero para más nada Mira qué bonita esta fanita De Steve Maiden Y tiene esta carterita Me encanta esta camisa Pero me da calor solamente de verla Aunque es de hoyitos No sé, no Miren qué lindo está Esta tag es En 38 Se las muestro por si les gustan Pero Está preciosa como para festividades Estos bolsos están de moda No sé Cuesta lo mismo 20 dólares Me gusta Está muy bonito Pero No Estamos pagando esta Estamos bien así Pero me gusta mucho No sé Y yo sé que se va a ir esa moda pronto Por eso es que generalmente Este tipo de cosas Miren cómo está todo esto de vacío Así le dieron estas Navidades Esa soy yo Ha 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 Creo que les estaba grabando mis pies Miren Es que esto Ahora donde quiera veo Que andan imitando al cepillo de Dyson No me parece No me parece Porque no es el mismo asistema Se pueden Tratar de Meter una Invención Pero jamás será lo mismo ¿Entiendes? Entonces Bueno El que lo quiera comprar El que lo compre Pero No creo que vaya a funcionar Este Ay Que lindo este espejo Yo lo que me quiero comprar es En cuanto pueda Una nueva plancha A mí me salió también Una Tan buena Que es la que estoy usando Una que es de la marca She Este Tengo ni idea de qué marca es Y me ha salido Tan buena Y los otros días Vi una aquí No la agarré Y bueno Pues ya no está Obviamente En estos sitios Tú coges las cosas Te las llevas O no las vas a ver Más nunca Me encantaron Estos loafers Pero después Los tengo allí No me los pongo Así que no me los voy a llevar Nada Y están En 19.99 Están súper lindos Pero Nos conocemos Leslie Nos conocemos Porque después La comodidad Le gana A los fashion O sea Para mí Si me puedo poner crocs Y como me importa Poco lo que la gente Piense En cuanto a ese tema Pues Termino agarrando Las crocs Y sigo dejando Los zapatos ahí Entonces Yo tengo un pie grande Y este es el único lugar O sea Esta es la única línea De zapatos grandes Yo amo las botas Aunque tengo muchas también Y ya no las uso Qué lindas estas grises Qué size son ustedes Ocho y media Se ven grandes Ay Quédate ahí Ay Llegamos al área De los vestidos Que empieza la tragicomedia Nueva cosa Que deben saber De mi amigos Odio venir a probadores Tener que quitarme Todas las rocas Para medirme Pero vamos a hacer Un fashion show Aquí Lo primero es esto Que es un sobre Como para ponértelo Encima de otras cosas Porque esto está abierto Me lo estoy probando Encima de la ropa Pero como yo tengo Un traje negro Que no tiene mangas Con este Tiene que verse Súper lindo Y esto Nunca pasa de moda So Yo creo que esto Es un sí Para mí Yo me entiendo El día que lo vean Entenderán Que creo que para mí Tiene sentido Además que esto también Se puede usar Para tantas cosas Así que Creo que sí Déjame ver cuánto cuesta Creo que cuesta bien barato En realidad Es un swing cover Que el precio original No sé cuál es Ellos lo estaban vendiendo A $19.99 Y ahora lo tienen En $11.19 Amigos Este es el segundo vestido Creo que se parece Mucho a mí Y creo que me hace Una bonita silueta Creo Que está muy bonito Si no me equivoco Porque tengo acá El mismo Pero en otro color Cuesta $15.99 Solamente que Este es en medium Y este es en small Yo creo que el small No me va a servir No Déjame probarme El otro color A ver Este es el mismo En otro color Y este es small Ahora sí Que no sé Cuál de verme Vamos a mirar Los dos colores Juntos Ay amigos Si estuvieran aquí No sé Yo creo que en este azul ¿Verdad? Que no sé Me lo voy a llevar en verde Sí Porque de este azul Había muchos De este verde Solamente quedaba este Así que Sí La diferencia no es mucha Amigos Yo soy muy de vuelos Siempre Vi este traje Otra vez No me lo llevé Pero me quedé Como con la canita No es por una ocasión especial Lo quiero tener En el closet Para cualquier emergencia Y Ahí te amarra la cinturita Con esto Adicional Tiene un chalequito Y tú decides Si te lo quieres poner o no Les voy a enseñar Con el chalequito Por si tiene que traer Iglesia Etcétera Tiene Viene con este chalequito Que no está pegado Este Por ejemplo Si tienes que entrar A una iglesia Lo que sea Y Así Lo voy Lo quiero tener Como para Porque si me invitan Alguna actividad Formal No sé A un eventito Así que Acepto invitaciones A eventos importantes Por favor Bye Dije No me voy a llevar Este John Soup Es de BCBG Es el más carito De todos Pero es que Que John Soup Tan bonito No sé Es que son Trente y pico De dólares Y el traje este Que es como de gala En 24 Pero es que BCBG Es BCBG Lo encuentro hermoso Lo que pasa Es que a la hora De salir Que generalmente Es a la iglesia A mí no me gusta Estar sin manga No sé Yo creo que se queda Aunque me gusta mucho BCBG Es Calvin Klein Estaba en 35 Está en 26 19 Está precioso Pero No Se lo estoy enseñando Por enseñárselo Es un vestido Muy bonito Yo sé Que soy una señora Pero me siento Como bien mayor Con este vestido Es muy bonito Pero es muy doñita No Bueno Aquí voy con las tres compras Que voy a hacer Espero que la fila No sea muy grande Ok Esta es la fila Para pagar en Burlington ¿Por qué? Media hora después Ya estamos aquí Falta todavía esta Y después esa Estamos por aquí Volviendo a la salida Al final Del túnel La recta final Tanto 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 La recta final Abro los ojos Me levanto Míralo Cero Vaya diente Que dijeran Pero estoy en la recta final Finally A la próxima Que ya ven es a mí Amigos No ha sido Una labor fácil Dos horas Exactas En el Burlington No 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 Una locura Una locura Aquí voy sedienta Tengo que hacer una fila también En el CVS Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene Y es lo que vamos a hacer Con el favor de Dios Primero vamos a buscar Alimentar este cel Este Me llevé Finalmente Yo creo que les dije El negro Que lo puedes usar encima Lo puedes usar como salida de traje de baño Y también de traje Si te pones una base abajo De hecho te puedes poner un John's suit Este de pantalón Y ponerte esto encima Es precioso Le puedes hacer tantas cosas con esto Y este me salió De hecho lo compré con la tarjeta de Burlington Que yo la tenía salda Pero bueno No No gasté tanto Porque O sea No Fue poquito lo que gasté Me costó 11.19 Este El precio original Está tapado por el ticket Pero el precio original Superaba los 50 dólares Porque estas cosas son de diseñador Bueno La cuestión es que después Lo pusieron en 20 dólares Y ahora lo tenían en 11.19 Me lo traje Terminé comprándome El que era más turquesa De los dos Y Me terminé comprando Este precioso traje Para cualquier cosa Para tenerlo ahí Una boda Un evento especial Le compré Para mi marido Esta camisa Que es Kenneth Cole Pero amigos Es de esas A él le va a encantar Porque es una tela Que él ama Yo donde quiera que la toco No importa lo que cueste Me la llevo Y bueno No le conseguí una camisa de vestir Aunque él tiene Este Pero le conseguí esta Que está riquísima Le compré Unos dockers A mi hijo Precioso Miren En su precio En su precio original 78 dólares 78 dólares De 78 dólares 14.99 Son unos dockers Preciosos Son como Un azul marino Pero bien oscuro Casi tirando a negro Y Se lo compré Con esta camisa Preciosa Tres cuartos Me salió Me salió Me salió en 12.99 Es de Polo De la marca Polo Su precio original 46 dólares 46 dólares Y yo me la traje Por 12.99 Miren que bonita Si él se la quiere dejar Por fuera O por dentro Y viene Ya Para hacer Tres cuartos Y también La puede usar De manga larga Pero Ya viene doblada Como para que tengas El look De tres cuartos Y me gusta Así que Niño va a estar Muy guapo Este Y eso no es mucho De usar Este tipo de camisetas Pero siempre me gusta Tenerle Uno o dos Camisas así Para Pues para Para momentos especiales Ustedes entienden Y bueno Estas fueron mis compras Ah bueno Le compré a ellos También A cada Uno Uno a Mario Y uno a Yeshua Un cordón De 10 Pies Que generalmente Cuando viajo Es que los compro Pero aquí los habían Así que los agarré Para que no se confundan Uno es negro Y el otro es azul Para que no me agarren Los míos Ok Si ven esto Estos son los de ustedes No agarren Los míos ¿Escucharon? Yeshua Mario Estos Son los de ustedes Dios no ven esto O a lo mejor Si Y a mi hijo Esto no lo voy a mostrar Le agarré Un regalito Bueno Si lo voy a mostrar No importa Este Porque él sí que no ve Mis videos No salen ellos No los ve Miren A él Le encanta dibujar Pintar Y todas esas cosas Y Estos marcadores Son bastante caros Son unos marcadores Que tienen Doble punta Y son para Diseñar Y pintar Y trae 24 Amigos Los tienen en especial En 6.99 Y son profesionales Tienen un lado De punta fina Y tienen Un lado La punta fina Es fine tip Y la otra Es Board tip Que es la que Que es como Angular así Entonces Le agarré Está selladito Nadie los toqueteó Porque amigos De verdad Que Que les pasa A las personas O sea Por ejemplo Habían paquetes De perfumes Que traían Minis Y se veía Que le habían robado Uno Y cosas así De verdad Ni que hay cámaras Y alarmas La gente no le importa De verdad Yo No sé Qué bien Que me hizo Pero bueno Este Pues ya Esas fueron las compras Me voy muy feliz Porque Me encantó Como me quedaron Todos los trajes No sé si voy a usar El turqués Ya Creo que voy a usar El turqués O No sé si usar Este Perdón O usar el negro Pero Creo yo Que voy a usar El turqués Creo yo Que voy a usar El turqués Me quedó bonito Siento yo Que me quedó bonito Este No sé Creo que Que sí Mi plan Yo quería vestirme Como No sé Quería un trajecito Negro Lo que andaba buscando Que era un En realidad No era un traje De manga larga Ni de manguillo Yo lo quería De manguita O de tres cuartos Quería el traje negro Así que seguiré La búsqueda Del traje perfecto Para mí Negro Largo Tres cuartos Sin raja Exacto Y nada Ya En algún momento Aparecerá No apareció ahora Pero lo que me apareció Negro me encanta Claro Yo soy calurosa Pero Me parece Que para lo que Lo estoy pensando Es lo puedo usar Y Si estoy en aire acondicionado No hay ningún tipo De problema Pero si no estoy en aire acondicionado Ajá Este Y ya Esas fueron mis compras Fueron Me parece que fueron Buenas compras Cosas que sé Que voy a tener En el close Mucho tiempo Un vestido Para un evento Formal Tengo también Un vestido de negro Que me regaló Mi hermana Oda Que es de esos Que se ponen De distinta manera Bueno Si quiero algo Más como Más ligero Ese Si no este Amigo Yo soy medio Loquita Tengo metida En la canción La cabeza Tengo la canción La cabeza De la tiradera Que No la tiradera Que le hizo Arcángel A La que hubo ahora Hacia Noel No, 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 no La canción Que él hizo Con Bizarra Los mate Quieren Que yo Les baje Paso Por la doana Sin chequear El equipaje Tarón Yo vengo Del barrio Difícil Fue mi viaje Ay no Grabe Yo detesto Esa música Pero Hay veces Que se te pegan Y se te pegan Este Nada Sobre todas Las tiraderas Y todo eso Que Grabe 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 Porque no trae Nada Este Aunque esa Esa Con Bizarra Para mí No fue Fue como Una tiradera Al género Este Pero Tengo esa canción Pegada La que fue Una salvajada Terrible Fue la que le hizo Este René a Balvin Pues que este Balvin También mete las patas Pero bueno Este A René O sea René Por las buenas Te llevas El mejor pana Del mundo Pero si le haces Una jugada Como la que le hizo Este Balvin A René Papá Él te va a destruir En la cabina O sea Y eso fue lo que pasó Tristemente Gracias a Dios Que ya pasó eso Ya pasó eso Y la otra Tiradera Que tiró René Que fue una tiradera También ahí Como Quiero ser Baladista Era más bien Como una Mini película Saben Dios Ni saben De lo que yo Les estoy hablando Amigo Esta tierra De Puerto Rico Me gustó Una vez la tiré Reggaeton Y bueno Pues nada De esos temas Estoy hablando Cuando tienes hambre La fila más rápida Happy meal Y ahora están dando Unos Squishies Squish Mallows No sé Que le habrá salido Ahí hecho Creo que es unos Rojitos Yo solo llevo Y he hecho De estas cosas A él le encantan Los squishies Y eso Pero No como para tener Muchos Ni nada de eso Pero Para algunas cosas He hecho En nene De verdad Para algunas cosas He hecho En nene Ay amigos Yo les mencioné Cuando estaba En el probador Que a mí No me gusta Probarme ropa No me gusta Probarme ropa En el probador Lo detesto Porque La verdad es que En Puerto Rico Hace una calor brutal Eso ya se lo saben De memoria Porque yo parezco Un disco rayado Pero Que tú te metas A una tienda El aire Está lleno La tienda Y el aire acondicionado No esté Lo suficientemente Fresco Ya yo me hice El moño Y cuando te metes Al probador Literal Sudando No, no Yo estaba Desesperada Desesperada Casi 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 Me llevo a casa El jumpsuit Que vieron Pero si recuerdan Yo me compré Los otros días El jumpsuit Que tengo De sheen Que lo tengo En negro Que lo tengo En gris Que lo tengo En marroncito Y dije No, no me voy a llevar este Estaba precioso Me lo imaginaba Como para una salida Con amigas Y que se yo Que Mis amigas imaginarias No con algunas amigas O algo así Que se yo Una salidita Cool Pero después dije No No No, no, no Estaba en veintitanto Estaba bueno El precio Pero Y vieron una tela Bestialmente buena O sea Para nada sheen Pero dije No, no No, no Ya Hasta aquí Lo que viniste a buscar Y la otra vez Yo no me pude llevar ese traje Esta vez me lo pude llevar Y que estuviera Es como me dijo La muchacha de la caja Y le encantó El traje rosa de volante Yo le expliqué Que la otra vez No me lo pude llevar Y ella me dice Y estaba Y yo le dije Si Yo le dije Eso es que era Para mí Y ella me dice Definitivamente Porque aquí Lo que no te llevas hoy No aparece mañana Y es verdad Y lo mismo con el traje turquesita O sea Yo lo había agarrado Ese mismo vestido En otros colores Pero lo había El mismo estilo Que me gustó Y Me lo traje Este Y bueno Estoy contenta Nada amigos Si van a comer algo Buen provecho Si no les gustan los Mugmans Denle pa'lante A esta parte Este Hablando de las tiraveras Yo estaba bien preocupada Todavía estoy preocupada Y ya no tanto Porque Arcángel Que es más maduro Dijo basta Las tiraderas Que estaban Entre Arcángel Y Y este nene Anuel AA O sea Yo estaba Muy preocupada Amigos Porque Anuel Cantacalle Y tú tienes que tener Mucho cuidado Cuando dices Nombres De gente de la calle Muerta Y viva Yo solo estaba contando Amar Y le dije Me preocupa Que aquí se forme Una guerra De Tú sabes De esto Yo espero Que esto Pause Ya Ha habido Un poquito De silencio Creo yo Bueno Y que Y que opinan Ustedes De la que Era manager De cancerbero Que se declaró Culpable Junto con el hermano Hizo un video Y por fin Se declaró Culpable Dijo que Había Chantajeado Con dinero A la policía Bueno Un revolu Tienen que haberlo visto Cancerbero era También ha sido Un exponente del rap Creo que es Lo más Parecido a Residente Que es ese tipo De música Crítica social Ese tipo de cosas El lío Eso está por donde quiera hoy Y ayer Si lo vieron ¿Qué piensan De eso? O sea Yo la noté A ella Como muy Robótica Aceptando Su culpabilidad Para mí Que literalmente Estaba Leyendo Un guión Pero No sé Amigos La única Que estaba Viva En esa casa Cuando llegó La policía Era ella O sea Y si han Leído O han visto La historia Pues Desgraciadamente Decían Decían que Lo que se decía Era Que Cancerbero Mató Al otro Y después Se quitó La vida Es un Common sense O sea Después Era un sitio Que eran Ventanitas Tienes que quitar Las ventanitas De cristal Uno a uno Para poder Tirarte del lugar Y yo espero Que YouTube No me sancione Con estas cosas ¿Verdad? Porque Este Es un tema Delicado Yo no la vi a ella Si de verdad Fue ella Que yo creo Ella O sea Ella es La número uno Que no O sea Es que era como Que ajá Este A lo mejor Me equivoco Pero la vida Robótica Quizás no pudo Más con su Conciencia Pero tampoco Le noté Remordimiento Ella no se Quebrantó Ella fue como Un robot Ella no se rió Ella no cambió De mirada Ella Yo estoy loca De ver La gente Que le Sabe Que estudia Los mensajes Corporales A ver Que dicen Porque estaba Robótica Y todos Todos los Comentarios Abajo Yo misma Decía Aquí algo No anda bien No sé Ya estaremos Viendo Que sucederá Pero si es la Culpable De haber asesinado A esas personas Tristemente De verdad Lo mejor que puedo hacer Es pagar Por lo que hizo Porque de verdad O sea Hello Se acabó el tema Este Se acabó el tema Tiradera Tiradera de reggaeton Versus La confesión De la De la Ex manager De Tyron De Cancerbero Por Verdad Por Por haber Ella aceptado Que fue ella La que Ella dice Que le dio En una bebida Unos medicamentos Y ellos Perdieron Se le tiene que haber Dado una dosis Alta de medicamentos No sé Si fue ella Que pagué Ustedes me dejan Más allá abajo Voy a terminar Comer Bye Amigos Ustedes sabían Que en Puerto Rico Celebramos El día De navidad Los niños Reciben regalos Y el 6 de enero El día de reyes Entonces Pues nada Obviamente Le dimos Le dimos El regalo fuerte En navidad Y ahora En reyes Si le vamos a dar También unas cosas Que le van a encantar Pero son un poquito Más Por ejemplo Un juego De Dos juegos Yo creo que Hacer en total Pero se acuerdan Los plumones Que vi ahorita Pues mientras esperaba La larga fila Del civillas Porque hoy Todo es fila Conseguí Un libro De mandalas De mandalas Para caballeros Como con animales Es de animales Súper como Chévere Está bien chulo Y trae Cien mandalas Así como de animales De la selva De todos los animales Existentes Y supuestamente Llega El 3 de enero Así que Ese libro Junto con los plumones Es uno de sus regalos Este Y bueno Le iba a comprar Una libreta de dibujos Pero es que hace poco Le compré una libreta de dibujos Y dije No voy a comprar Otra libreta de dibujos Porque Él tiene Ya cuando se la acaben Yo le voy comprando Y entonces Pues sí Así que espero Que el señor Amazon No me falle En la fila estaba yo ahí Dios te sabe Dios te sabe Tu amor Lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro Para que no caigan Tus besos De mi vista Dime si mastico El verde menta De tu voz Oh Le pego un par Marcho al alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime Cómo estás Mi amor En tu amor Frío, frío Como el agua del río Pudiera ser un farolito Y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú Ay, I'm a only guerra I'm a only guerra Bye